También tenemos, pero para nuestro público, Elisa, tenemos unos audios en exclusiva del Jota, ¿se acuerdan que fue lo que dijo lo de Wonder Lovers en el programa de Gustavo? Cuando quisieron ensuciar la imagen de Felipe Silva, Gustavo en su programa utilizaron al Jota Jota, pero todo esto estaba arreglado. Bueno, pues aquí les traemos las pruebas, vamos a escuchar los audios. Adelante. Yo tengo un audio en donde Jota Jota le comenta a una persona de Tijuana y textualmente dice, oye mi gordo, pues qué hacía, o sea, qué hacía si aquel cabrón me está pidiendo el paro de que pues hable mal y que arreglamos la entrevista. Pues qué hago, mi gordo. Y le contesta a mi amigo, que es amigo de él. Pero no era así la cosa. Pues yo sé que no, pero ya ahorita ya sé que me usaron de chivo expiatorio, me usaron, pues y la neta no se vale con aquel cabrón. Ahora, en la entrevista que Jota Jota le hizo a Gustavo Dorfín Pante, dice Jota Jota, pues fíjate que, este, qué pichita, ¿verdad? O sea, qué pichita, migús, o sea, qué pichita. Y la cara de Gustavo Dorfín Pante como de, como de asombro, como de, ay, caray, ay, y los compañeros de su programa se sorprenden de lo que Jota Jota pueda decir de mí. Pues si ya estaba armado ese teatro, eso ya estaba armado, porque mismo Jota Jota lo dice. Y tengo el audio que te lo puedo mandar, ¿eh? Te puedo mandar el audio para que tú lo saques de tu programa y veas que yo no miento lo que Jota Jota le dice a un amigo mío de Tijuana, en donde le está pidiendo Gustavo Dorfín Pante el favor de hablar mal de mí y de inventar cosas mías. Ahí está el audio y es la voz de Jota Jota. Te lo voy a mandar. Muy fuerte, muy fuerte lo que estás diciendo. No, 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 te lo voy a mandar para que tú lo pongas ahí en tu programa y veras que yo no miento. Bueno, a mí lo que me gusta de Felipe Elisa es que él cumple con lo que dice, ¿no? Eso es lo que me gusta de él. Es un personaje. Tienes los audios, vamos a poner el primer audio. Adelante. Te lo aclamando, vamos. Exclusiva, ¿eh? Salúdamelo mucho al puto, salúdamelo mucho. Yo, yo me metí ahí, güey, porque pues, ya sabes, pidió paro aquel güey, entonces, eh, pero no hay pedo también. Dile que si quiere hacer show, hacemos, pero no, yo no tengo ningún pedo, mi gordo, tú sabes que yo soy gente. Brother, gente, amigo y gente chingona. Puro trabajar, puro trabajar, amigo, que nos deje feria. Pero, salúdamelo al puto. Dile que le mando un abrazo. Dile que yo estoy al puro pedo, que no tengo ningún pedo, que si hacemos show, hacemos show chingón. Yo no, yo estoy puesto y si no le mando un pinche abrazote y un beso en sus nalguitas. Dile, sus nalguitas oscuras. ¡Guau! Pero, a ver, está todo, todo era un show, menos para el empresario y menos para la familia de Luna. No es un show esto, y para nosotros tampoco es un show. Esto es buscar la verdad. Aquí hay mucho circo y hay que, hay que, hay que revelar estas cosas porque el circo, en este caso, cuando hay dos niñas, no debe existir. Esto es, este, para que ustedes vean cómo se arman las cosas, comadritas y compas, para que ustedes vean cómo desde un principio, pues, fue armado. Es un show, pero efectivamente, como dice el güero cabretero, para la familia, para las niñas, esta injusticia de estar separadas no es show. Ahora, Gustavo solo sacó el 20% de lo que queda, así que, atención, mañana vamos a seguir haciendo réplica de la entrevista de Gustavo y Elisa, antes que nos vayamos a los mensajitos. Te cuento que se le detectó marihuana a Paulina Rubio en un test con la corte contra Colate. Colate va a romper el silencio hoy en chisme en vivo. A la tarde, Colate se comprometió, hasta ahora no podía. Se comprometió, Elisa, a hablar con nosotros sobre este caso de la marihuana encontrada en la sangre de Paulina Rubio, que tiene que ver con la tenencia del niño. Comadritas y compas, ¿les gustó este chisme? Esto es un chisme no like. No se les olvide compartir a tu vecina, a tu amiguita, a tu amiguito, a tu comadre, a todo mundo. Y bien importante, que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial, Chisme No Like. Y también en mi canal, Elisa Beristain. Claro que sí. Porque el chisme es vida.